Me está catimando los titulares. Pará, ¿qué quería decir, Leta? Hace rato que me pediste que querías decir algo. Sí, no, yo quería decir varias cosas. Hay una que ya murió en el pasado, que era lo que tenía que ver con los asentamientos. Y lo único que voy a decir con respecto a eso es que hay muchos, pero había muchos más. Y que a mí me gustaría muchísimo... Eso no es cierto. Perdón, perdón, Laura. No, no, no. Bueno, no, no, no. Hay un informe del Ministerio de Vivienda del año 2018. Yo soy paciente, soy una señora mayor, no me voy a calzar la boca. Ay, no sé qué hacer. Yo no interrumpo. ¿A quién querés más? ¿A quién querés más? ¿Qué hacemos? No me vas a hacer callar y yo a vos tampoco. No es verdad. Entonces, te escuché hablar. Pero pará, ¿por qué sabes? Yo no digo que no haya asentamientos, porque yo no soy tonta. Yo tengo que asumir lo que está pasando. No, porque es aquí sé que hay. Pero yo hay una cosa. Solo lo que le quiero pedir. Sí, diga. Porque la escuché, porque yo la sigo en la campaña, y la escucho, porque hay cosas que yo creo que ya... Dicen que están bien. Yo no tengo... No soy como el caballo del panadero, que mira solo para un lugar. Yo sigo siendo lo que soy, ballista. Los ballistas tienen una cabeza muy abierta. Este... A mí me gustaría que visitaras, por una cosa que dijiste, que visitaras la plaza en Casavalle, que visitaras a Cude, que visitaras el teatro de Verano Marconi, porque yo me doy cuenta que la gente que está a tu alrededor hay cosas que no te contó. Y las tenés que saber. Porque, por ejemplo, tenés que saber que en Carnaval, al Marconi, van todos los primeros premios y van los vecinos y no pasa nada de noche. Tenés que saber que en Sacude... Me estás dando cátedra. ...pasan un montón de cosas. No. A ver, a ver. Me estás dando cátedra, es lo que tengo que saber. No te estoy dando cátedra, porque yo soy muy respetuosa. No parece que no fuera conmigo. Tú eres una economista y yo te respeto como tal. Ahora, me duele mucho que en los lugares donde yo trabajé hace... Vengo trabajando hace 30 años, se diga que son lugares olvidados. Eso me duele. Y esto es una cosa personal de Glenda Rondán. Porque no es así. Me parece fantástico, Glenda, que piense de esa manera. Yo pienso de manera totalmente distinta. No te estoy faltando el respeto. De ninguna manera. A ver, Laura, ¿qué querés decir? ¿Sí? ¿Qué querés decir? Pará, pará, quiero hacer una pregunta más. Ok, adelante. Quiero hacer una pregunta más. La basura. A ver, sí, claro que hay basura. Mucha basura. Pero antes había mucha más. O a lo mejor, ahora te dio por ir al norte de venir a Italia. Bueno, Laura, dale. A ver. Si fuiste al norte de venir a Italia, entonces viste mucha más basura. No, 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 sí, está. A ver, a ver, a ver, a ver. No, mirá, del mismo modo que a lo largo de la campaña electoral no voy a contestar agresiones ni agravios de los candidatos. ¿Cómo que estoy agraviando? Menos lo voy a contestar de alguien que tampoco se está postulando en la intendencia. Yo estoy muy tranquila con el trabajo que hago. Muy bien. ¿Algo más, muchachos? ¿Qué quieres ver? Tú me estás agraviando a mí. ¿Por qué te está agraviando? Yo soy alguien. Yo soy Glenda Rondán. Fui dos veces diputada. Vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Edila por dos periodos. Tú me estás agraviando a mí. Y me está faltando el respeto. Yo vine con mucho gusto a escucharte. Me acabás de faltar el respeto. Y ¿sabés una cosa? Es muy triste que una mujer no maneje los códigos que manejamos las mujeres. Está bien, está muy bien. Yo no me dejo faltar el respeto. Está bien, Glenda, tranquila. Aunque seas economista, aunque seas una mujer joven, hermosa, pero ¿sabés qué no vas a hacer? Intendenta. Eso no va a ser. Bueno, muy bien. Está muy bien. Vamos a ver. Qué viaje. Pará, Glenda, tranquila, 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 muchachos. No, estoy muy tranquila. Los pasa precioso. Yo sé que ya... Estoy pasando algo. Precioso. Precioso. Bueno, muy bien. Llegó la hora de... Mirá cómo cambia el tema radical. Claro. Llegó la hora de comprar...